Y precisamente esta tarde en el Consejo de Bogotá se hundió el proyecto del POT que presentó el alcalde Enrique Peñalosa por lo que solo le queda un camino, que el mandatario lo saque por decreto, pero es conveniente o no continuar con ese proyecto. El Consejo no pudo estudiar el proyecto de acuerdo del POT que sellaría la visión urbanística que regirá la ciudad en los próximos años. El Consejo de Bogotá no actuaría ya el plan de ordenamiento territorial por un acto irresponsable del presidente de la comisión del plan, el doctor Felipe Grillo, y en consecuencia el POT va a ser expedido como siempre lo trabajaron a costa de los intereses de la ciudadanía, lo va a expedir el alcalde mayor de Bogotá. Pero es conveniente que el POT se expida por decreto pese a que la alcaldesa electa le solicitó a Peñalosa que lo pare. Lo peor que se le hace a la ciudad es expedir un plan de ordenamiento territorial que es la herramienta fundamental de la organización del territorio por un acto individual, autónomo, pero irresponsable del alcalde mayor de Bogotá. Este POT no ha sido construido de la mano de la gente, este POT no es legítimo, este POT afecta el agua, afecta el aire, afecta el sistema y la estructura ecológica de la ciudad, pero a su vez este POT se quiere imponer de manera unilateral a Peñalosa. Le estamos diciendo no sea tan caprichoso, tiene la oportunidad, la última oportunidad de que por primera vez en su alcaldía escuche a la ciudadanía. Para Andrés Forero, concejal del Partido Centro Democrático, su movimiento político siempre ha tenido la voluntad de discutir el POT. Si finalmente tiene que ser el alcalde el que tome esa decisión, tendrá que ser el que asuma la responsabilidad política. Y agrega que también es necesario avanzar en la licitación de la Avelina 68. Creo que la alcaldesa electa le debe una explicación a los bogotanos de por qué, cuando estamos tan cerca de poder licitar y poder adjudicar una obra fundamental para la movilidad de los bogotanos, ella está ahora tratando de ponerle palos en la rueda. Por ahora, Peñalosa será quien decida si como ha insistido lo saca por decreto o finalmente deja la decisión en manos de su sucesora.